Hola, soy Vanely, los invito a que se suscriban al canal de El Calentanito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Merari y los invito a suscribirse al canal de El Calentanito. Saludos. 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 Todas cosas que ha prohibido Y si alguien hoy fallece Me disculpa el camino Todo es donde me vienes Ni mi promesa de dar Y hoy andan sin sonar Baitar sin la ciudad A su esposa y a su hijo Todas las patas no van De esa campo alto del río De ordenación el abrigo 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 Hoy vive con su familia En los Estados Unidos De ordenación el abrigo De ordenación el abrigo ¿Ve? De ordenación el abrigo de los curas y el abrigo Gracias.